Seguimos conversando con emprendedores nicaragüenses y para mí es un honor conocerlos, traerlos acá compartiendo con vos para que todos ustedes los puedan conocer. Me acompaña en esta ocasión Douglas Vargas, quien es el propietario de Do Barley. Este es un emprendimiento que está dirigido a todos ustedes, ropa para damas y caballeros. Bienvenido Douglas, gracias por estar con nosotros. Douglas, me gusta conocer muchachos como vos, igual mujeres talentosas. En esta ocasión me gustaría que nos empeces contando sobre por qué te interesaste en ofrecer ropa para damas y caballeros. Imagina que empezaste ideando qué puedo poner, cómo me irá, pero lo bueno es que te decidiste. Sí, buenos días. Primeramente, muchísimas gracias Margin por brindarnos este espacio acá en VoxTV para poder llevar nuestra idea de negocio sumamente más allá. Bueno, te cuento. Primeramente, esto empezó hace dos años aproximadamente con una idea la cual surgió por la necesidad que escuchamos. Con respecto a nuestro tipo, bueno, primero te voy a comentar, fue la universidad cuando yo estudiaba en Abuca. Muchos amigos míos, porque yo tenía la facilidad de importar mercadería, en este caso siempre en el área textil, con lo que concierne a camisa y pantalones, ellos veían, pues, que yo siempre fui un chavalo sumamente enérrico, con buenas vibras, positivo, siempre andaba buscando cómo hacer negocio y especialmente con lo que considera la moda. Nosotros, debido a eso surgió la idea. Entonces, así sucesivamente hicimos una segmentación de mercado. Empezamos con nuestros amigos de la universidad, en este caso de Abuca, y le gustaban las mercaderías que nosotros traíamos. Por ejemplo, empezamos con marcas como Express, Calvin Klein, Penguin, entre otras, y así sucesivamente nos iban recomendando hacia otras amistades. Y primeramente empezamos la tienda virtual, la cual, pues, hace dos años fue que se dio. No teníamos mucho conocimiento en esa instancia, porque vos sabés que primeramente es la idea y forjarla, fortalecerla, y luego ir complementándola. Sí, sobre todo, siempre hay altos y bajos, cuando no está iniciando, ¿ustedes importan patas? No, en este caso es ropa de Dami Caballero sumamente original. La traemos de Estados Unidos, Panamá y China. También nosotros, a medida de la trayectoria que hemos venido adoptando y se ha venido creciendo y fortaleciendo el negocio, ya damos la oportunidad de crédito hacia otras tiendas que están empezando aquí desde abajo, ya que no tienen los proveedores, y la oportunidad para poder importar mercadería, en este caso. Interesante, me gusta eso. ¿Le iniciaste solo o tenés a otra persona que también es tu socio o socia? Bueno, fíjate, Margin, que le inicié solo. En mi mente siempre hay una barrera del miedo, el obstáculo, que primeramente uno la tiene que manejar bien, porque estás indeciso si sí o no, si o no lo haces, o a veces escuchas las opiniones de los demás, que te obstaculizan un poco, pero hay a vos cómo seguir adelante y no crees en tu capacidad y en tu fortaleza para poder llevar a cabo el proyecto que lleves. ¿Los tenés en físico y en línea? Sí, en físico y en línea. En físico empezamos nuestra tienda en Ciudad Jardín, tuvimos aproximadamente nueve meses. Lastimosamente por la situación que aconteció en el país, pues debimos cerrar por falta de capital para inversión, costos sumamente altos y las ventas se habían bajado. Y fíjate que algo sumamente importante es que hicimos un estudio, en ese lapso de tiempo nos dimos cuenta porque las crisis son oportunidades. Encontramos del 100% de venta que hacíamos en el establecimiento Ciudad Jardín, el 90% era online, entonces decidimos con mi socio, que tengo al lado, acá no se encuentra en este momento porque le da pena salir en cámara, a trabajar solamente online. Entonces de ahí vimos los altos y los bajos para poder tomar mejores decisiones al momento de... ¿Cómo les ayudan las plataformas digitales? Fíjate en Margin que hemos tenido muy buena aceptación, dado el motivo que nosotros tenemos una plataforma ya con establecimiento de logística. Contamos con motorizados, gente que en caso no puede visitarnos en tienda, así como date una idea muy fácil y sencilla como Amazon. Quizás no tengamos esa, todavía por la instancia, todo el conocimiento. La visión, pero la visión y el enfoque va así, de facilitar al cliente su producto hasta la puerta de su casa, ya sea acá en Managua, las entregas son totalmente express, al instante, son los envíos totalmente gratis y algo sumamente importante es que le damos garantía al cliente. Si en dado caso no le queda la prenda o muy ajustada, muy floja, muy... O sea, el crédito está indeciso, nosotros le devolvemos su dinero en un lapso de 48 horas o muy bien le cambiamos la prenda siempre y cuando el cliente opte por otra prenda que tengamos. ¿Y le entrega, por ejemplo, con el digital, cuánto es el tiempo que se da para...? En Managua es dependencia de la ubicación, si algo cerca, nosotros hemos buscado en Linda Vista actualmente, si es de Linda Vista, por ejemplo, Metro Centro, 35 minutos, si es un poco más largo de 1 a 2 horas, nosotros nos comunicamos bien con los clientes porque tenemos una plataforma digital la cual está encargada solamente de restricionar esos pedidos y si es a los departamentos, los envíos los hacemos por Cargo Trans duran de 1 a 2 días. ¡Wow! Me gustó lo que estabas mencionando sobre las crisis y cómo uno se va reinventando. En este caso me gusta tu ejemplo, Douglas, y también espero que a ustedes allá en casa les guste la historia de Douglas, sobre todo a veces cuando uno pasa momentos difíciles, no sabe qué hacer. No, yo creo... Imagino que te aventuraste con esto de las plataformas digitales. Sí, porque yo estudié marketing en la UCA, entonces ya había hecho algunos cursitos, cosas así, para poner esto en marcha, y yo dije, bueno, si uno lo que estudia y lo que invierte su tiempo y lo que le dedica tiene la capacidad de seguir adelante y confía en uno mismo, entonces date la oportunidad de hacerlo. Y es sumamente importante que las crisis no solamente son para verlas como algo que te va a deteriorar. Yo creo que uno internamente tiene que ver cómo crecer, encontrar sus capacidades, fortaleza, y lo que más le gusta a uno es seguir adelante para que no nos quedemos atrás y dar un paso siempre, aunque tengas miedo, tengas incertidumbre, duda, pero dalo y salir de esa zona de confort, que es sumamente importante. Y para iniciar con ese proyecto, por ejemplo, ¿qué se necesita, Douglas? Bueno, yo te puedo decir, yo empecé solamente con ideas, no empecé con capital. Muchos de nosotros los emprendedores creemos que vamos a tener mucho capital, primeramente, para poder empezar un proyecto, pero yo creo que la idea hoy día, como dice un gran autor, porque yo soy bastante, me encanta la lectura, las ideas son el nombre del dinero de hoy día, entonces siempre y cuando vos las pongas en marcha y creas como te dije anteriormente, en tus capacidades, vos vas a hacerlo. Ahora, muchos de nosotros nos enfocamos en el fracaso, que no vamos a tener el éxito, pero si uno se pone a analizar, estudiar el fracaso, es parte del éxito, porque si uno no persiste, no tiene perseverancia y paciencia, no se va a lograr nada. Ahora, las cosas no son de la noche a la mañana, que ahora todos lo queremos absolutamente rápido. Creo que esto es un proceso, en el proceso vamos aprendiendo lo que es bueno y malo y lo que nos va a fortalecer y nos va a habilitar. Sí, eso me llamó la atención, lo que decís sobre, a veces uno quiere que todo surja rápido, todo, muchas cosas, quiere que pase rápido y las cosas con rapidez, así de inmediato, a veces no funciona, por eso siempre es importante tener perseverancia, hasta alcanzar eso que nosotros deseamos. En este caso, ya tienes dos años, me decías, de estar con esta idea de negocio y siempre luchando por hacer las cosas bien y salir adelante. Salir adelante, aunque yo creo que también, Margin, es sumamente importante cuando tenemos días bajos, que no nos ha ido bien, porque yo soy de las personas mucho que reflexiona para mí y para las personas que me acompañan, por ejemplo, yo tengo varios clientes, los cuales nosotros les proveemos mercadería al por mayor para que ellos tengan iniciativa de vender y así vayan creciendo sus conocimientos, que nos dicen, la venta es tan baja, que esto no se puede vender, entonces yo le digo, cásense con historia de la capacidad y la fortaleza y la inminencia totalmente de los que le limitan. Así es. Y en adelante, mi mejor consejo es que luchen por sus sueños y que nadie los detenga. Así es. Gracias, Douglas. Y ahí aparecen los números en pantalla y la información donde pueden encontrar a Douglas y si ustedes quieren igual emprender, ahí él les puede tender la mano. No, vamos a...